Cuando te miro por la calle tengo celos y te sonrío y disimulo todo el tiempo Ahora que siento que mi vida está tan llena que estoy seguro que inventé la primavera Todos los días cuando vienes a buscarme estoy pensando en qué ponerme y cómo amarte Yo que ando loco por tenerte noche y día que hasta yo solo canto y río de alegría ¿Qué me das? ¿Qué me das? Poco a poco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que estoy loco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que no puedo estar sin ti ¿Qué me das? ¿Qué me das? Poco a poco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que estoy loco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que no puedo estar sin ti Será tu oloro esa forma de mirarte que tú me das todos los días sin fijarte Que de repente sin buscarlo y sin pensarlo mi corazón se ha vuelto loco enamorado ¿Será tu risa o esas noches que no acaban? Ven a sentarte a mi lado en mi almohada De una luna aparecer por mi ventana ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Poco a poco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que estoy loco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que no puedo estar sin ti ¿Qué me das? ¿Qué me das? Poco a poco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que estoy loco ¿Qué me das? ¿Qué me das? Que no puedo estar sin ti ¿Qué me das? Poco a poco ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Gracias por ver el video.